Hacia la clínica Magdalena, ya que ellos no me quieren entregar el cuerpo de mi madre que entró el 15 de este mes y murió el 18. No me lo quieren entregar porque me lo están haciendo pasar por COVID, en el cual ellos no tienen ninguna prueba en donde diga que es un COVID positivo y yo tengo las pruebas en donde dice que es negativo. Llevamos el cuerpo a San Pablo Bolívar a enterrarlo, eso es lo único que pedimos, que trasladar el cuerpo a San Pablo para ser enterrado. A las autoridades competentes que nos ayuden, nos colaboren con este caso porque la verdad ya son cuatro días y no nos han resuelto absolutamente nada, ni el Ministerio de Salud, ni siquiera los derechos humanos nos han dado una respuesta que nos pueda decir si pueden o no pueden.